La pastoral profética realizó el 21 de abril del 2018 La formación de 63 catequistas provenientes de 10 parroquias de la ciudad de Florencia Gratitud al padre Wilson Sánchez, director de la pastoral profética A la pastoral bíblica y catequética de la diócesis de Florencia A la pastoral bíblica y catequistas provenientes de la pastoral bíblica y catequistas provenientes de 10 parroquias de la ciudad de Florencia